¡Hola a todos! Estamos de vuelta con The Binding of Isaac. Vamos a continuar con Judas. Ya iba a empezar a usar a otro personaje, a Magdalene o al Bebé Azul, pero dije, no, voy a seguir intentando con Judas un poco más. Así que vamos a ver si mi suerte cambia. Ay, ay, ay. No sé por qué. Yo creo que es porque un corazón. Un corazón es lo que me está afectando mucho. A ver. Ah, show the whoop. No. Ahora sí necesito todas las ventajas porque ya a este paso nunca lo voy a pasar. Y si lo sigo intentando pasar con las cosas que me dan al principio y no son buenas, pues no. XL. Vamos a ver si en el XL me sale algo. Si no, pues no. Ya cuando sale un XL ya no hay de otra más que darle a ver qué pasa. Aunque podría reiniciarlo también otra vez. Sí, lo voy a reiniciar otra vez. Primer piso. Es que ya estoy fastidiado de Judas. Ya, no puede ser que no lo pueda pasar. Vamos a ver. Que salga algo decente. No tiene que ser el mejor objeto. Pero, uf, ya. Ya ni estoy dispuesto a hacer lo que salga porque... Ya, ¿fue mucho? Ya, no. Ya estoy harto. Ya quiero pasarlo para seguir con alguien más. Así que... Uf. No sé cuántas partidas llevo ya con este Judas. Señorcito Judas. Excelente daño. Tener muy bueno daño. Pero no tienes nada de corazones. Yo prefiero... Tener más corazones que daño. Pero bueno. De full. Regrésame a la entrada. Vamos al otro lado. Ahí está la puerta. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué sale. Para ver si voy a reiniciar como un millón de veces en este video. O qué va a pasar aquí. ¿Qué falta que me salga el poo? Pup. Ok. El hourglass. Tampoco. Estoy harto. Quiero que salga algo decente. Pero claro. Como les digo. Solo en el primer piso. Ándale. Muy bien. La venganza del diente. Vamos a ver si me ayudan algo. Ok. Ahora sí. Vamos. A ver si puedo cuidarme ahora sí bien. Y a ver si dejo de decir. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muchas veces. Me pego a la pared para que las moscas no me peguen. Sí funciona. Sí funciona. Ese es un muy buen tip. El de las moscas. Te quedas pegado así a la pared. Y por alguna razón no pueden llegar a ti. Al menos de que algo lo empuje. Si algo lo empuja. Como otra mosca. O no sé. O si fuera el husk. O no sé qué otro podría ser. Es la única forma que te pueden pegar las moscas. Si estás pegado a la pared. Que algo lo empuje. Estaría genial encontrar. Suerte. 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 Lock up. Llegados. ¿Cómo me hacen batallar? No. Muérete ya. Te mueras. No les doy. Vamos a ver. Bombas. Estas piedras azules me hacen ojitos. No es que no sé si funciona. No. No funciona. En el de abajo. Tiene que ser en el de arriba. No. Lo bueno es que hay corazones. En otro cuarto. No. No. Ya están las moscas. Les tengo miedo con Judas. Corazoncito azul. Gracias. Y Judas ya. Fueron ya demasiadas partidas. No puede ser. ¿Cuántas llevo ya? Como. Yo creo que ya llevo más de 10 muertes con Judas. Contando el gato. Yo creo que como 15. No sé. ¿Cuántas llevo ya? Pero. No puede ser. Que sea cierto esto. ¿Cómo me da tanto problema Judas? No hay dudas. Batallé. Menos con EVE. Yo creo que son rachas de suerte. Así como tuve mucha suerte. Y pude pasar el purista. A la primera. Ahora. Se me está regresando. Y ahora. Le vas a batallar con cosas fáciles. Bueno. No fáciles. Con más decentes. Pero. Bueno. ¿Quién sabe? Tal vez. Lo que necesito. Es dejar de quejarme. Y darle. Darle con todo. Así que. Vamos con todo. Le mostró. ¿Quieres dientes? ¿Quieres completarte el diente que te falte en la boca? Ah. Ah. Pues ahí tengo varios para ti. Dele. Ninguna bomba y ninguna llave. Pues no hay nada más que hacer aquí. ¿Verdad? Así que. Vámonos. No hay llaves. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Ah. Estoy grabando bien temprano. Porque traigo. Traigo. No sé. La maña. O el coraje. O las ganas de. De pasarlo ya. De que diga. Ya lo voy a pasar con Judas. Ya. Pero no. No se me hace. El milagro. De navidad. Entonces no me dejan en paz. Déjenme en paz. No fue. No se mueren. No se mueren. No se mueren. Ahí está. La llave. Excelente. Muy bien. Ah. Hubiera usado para explotar esto. Pero igual estaba medio difícil. Pero bueno. Vamos a ver que sale. Bien. Salió el dado. Ah. Muy bien. El dado. Ok. Vamos a usar el dado. ¿No? Yo creo que sí. Vamos a cambiar el libro. A ver que pasa. El remote. No. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a rellenar el dado. A ver si con el dado puedo hacer una partida más decente. Que es como reiniciar la partida. Pero. Ya en medio del juego. Una pastilla. Extentador. Pero. Pues yo creo que tengo que empezar a arriesgarme. Porque si quiero irme seguro. Andale. Speed up. Muy bien. Eso fue suerte. Vamos. Judas. Si podemos ganar. A ver. Lo que necesitamos son pastillas de suerte. Suerte arriba. Para que casi todos los disparos sean de. De dientes. Hay arañitas. Ay arañitas. Arañitas. Y está el perro también. Ya. 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 Ya escuchó que estoy empezando a jugar. Y ya empezó a ladrar también. No. Es que ahora no hace calor. Ahora está fresco. Entonces lo voy a cerrar. Que no esté molestando a mi amigo perro. No sé si se nota en mi voz. Pero estoy. Estoy molesto. Estoy muy molesto. Ya. Odio todo. Tal vez mi furia me dé poder. Aunque no creo bro. Dile. Pero no. En serio. El perro ese me tiene harto también ya. De que no se callen. Todos son de que. Ay si. Los perros son los mejores amigos del mundo. Y ya. Y son geniales los perros. Pero. Ahí los tienen ahí. Olvidados. Y están ladre y ladre. Y empieza a ladrar otro. Ladra uno y ladra toda la colonia. Se hace la jauría de perros. Cantando de. Luego ladra otro. El del vecino. Y así. Yo creo que hasta. Al otro lado de otro país. Se escuchan perros ladrando. Si empiezan a ladrar por nada. Ha de ser otro perro. Que está ladrando aquí. Ocasionado por mi vecino. El perro vecino. Shoot the whoop otra vez. Ahí tenemos dos objetos. Que podemos cambiar con el. Con el dado. Si pudiéramos conseguir el hábito. O algo así. Podríamos la batería. Podríamos. Buscar objetos buenos. Pero. Está difícil encontrar. La batería. O el hábito. Que no tenemos dinero. Pero bueno. Vamos a ver que pasa. Mi garaña. Está. Ya tenemos el dado. Otra vez. Vamos a. Sí. Voy a usarlo para. Aprovechar que todavía tenemos cuartos libres. Vamos a ver. La mosca esta. ¿Qué era? Es la de ataque. ¿O cuál es? Ah. Voy a agarrarla. Attack fly. Ok. Hay otra que es. Una roja. Baja mucho. Bueno. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno. Tenemos el shoot the whoop todavía ahí. Podemos cambiarlo. A ver. Más dinero. Y aún con la ventana cerrada. Escucho al perro. Ya es parte de mí. Yo creo. El perro ese. ¿Quién es? Pin. No te tendré piedad. Así que espero que estés listo. Porque mi paciencia se acaba. Ya me había dicho en el video pasado. Ay por lo menos a ver si lo paso con el bebé azul para tener. O sea. Que ya haya valido la pena una partida. Pero. Creo que en parte de lo que digo de que. Quieren que gane siempre. Yo también. Yo también. Quiero ganar siempre. Eso es lo que me da problema. Que digo. Ay. Quiero ganar siempre. Ya está el cuchillo otra vez. Pues. Vamos a ver. A ver si el cuchillo me ayuda ahora sí. Me gusta mucho el cuchillo. Pero. Por lo menos ahora no lo cambié por un. ¿Cómo se dice? Por el. Blah 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 blah. Láser. Si me hubiera salido otra vez el láser. Y el cuchillo no lo hubiera cambiado ahora. El. El láser. Me quedé con ganas de usar el láser. El tecnología. Está genial porque. Tiene rango infinito. Te cuento. Luego si lo consigues con espectrales. Mejor. Una llave. Seis monedas. No vale la pena. No tenemos bombas. Y el dado no se alcanzó a cargar. No. Todo por este cuarto que está vacío. Si en este cuarto hubiera visto. Hubiera habido algún enemigo. Si se hubiera cargado el dado. Pero no lo alcancé. Muy bueno. Pues que caray. Que hago. Tantas piedras azules y sin bombas. Yo no puede ser. Bueno pues vámonos ya. No se que más quiero sacar aquí. Vamos a agarrar el Shub the Whoop. No me acuerdo si lo he agarrado o no. Creo que si lo he agarrado pero. Siempre. Por si acaso tienen duda o algo. Hay que cambiarlo. Está genial. El Shub the Whoop. And I'm shooting my laser. Ah no. Es I'm fighting my laser. Que es la cara de Cell. Se parece a la cara de Cell de Dragon Ball Z. O quien sabe. Bueno pues. Ni modo. Otra vez. No hay bombas. Vámonos. Ojalá salga un poliemus o algo. Que me ayude. Para el cuchillo. Lo que no me acuerdo es si. Si el chocolate si ayudaba al cuchillo o no. Me acuerdo que ayudan unos objetos. Pero no. No me acuerdo en cuáles. Porque. Por lo general el cuchillo no ayuda en nada. El colgadito. Tenemos que encontrar el. El cuarto del objeto luego luego. Porque estoy desperdiciando. Recargas del dado. Pero no. No lo encuentro. No. No era por aquí. Muy bien. Ya desperdicié mucho el dado. Varias recargas. Yo creo que mínimo dos recargas. Aquí si me vendría bien un cuarto XL. Para las recargas. Por fin una bomba. Vamos a ver. Tres monedas. No. Que tenemos la carta esa del Hank's Man. O sea a lo mejor podemos. Podemos usarla para agarrar algunos objetos. Eso te hace flotar. Quítese. Y usted también. Ah. No cargue lo suficiente. ¿Dónde está el cuarto del objeto? Por aquí tampoco era. Bravo. O sea. Sé que es el último lugar al que voy a ir. ¿Me lo animo? Tal vez es parte del plan maestro. Vamos a dejar ese cuarto ahí. Para ver si podemos usarlo para recargar. Aunque va a estar difícil. Tampoco. Dele. Dele mueran. Quítese. Ok. Aquí estás. No. Puede ser. No. Hasta el final voy a encontrar ese maldito cuarto del objeto. Pero bueno. Un cambio es mejor a nada. Vamos a conseguir más bombas con el dinero. Gusanitos que están encerrados. Inofensivos. Así que. A ver. Ahí está. Ya los liberé. Otra llave. Podemos abrir la tienda ahora sí. Está aquí el cuarto. Y aquí está. Muy bien. ¡Ay no! Lo lancé del otro lado. Ah. Qué caray. Los gusanos ciegos me están matando. Eso ya es otro nivel de tristeza. Que los gusanos ciegos te estén pegando ya. Es muy trágico. La bola esta. Ah. Esta es buena. Creo. Sí. That is love. Te sigue. Oh. Sí. Está bueno. Creo. Creo que es como un efecto permanente de la tarjeta esa de mamá. Que da zapatazos. Pero. Este te ayuda a papá. Y pum. Da zapatazos. Así. Oye. Sí. Ese objeto es bueno. Y casi nunca lo había visto. No más que. No sé si no más da un zapatazo o qué. Es de los últimos objetos que desbloqueé. Y nunca lo usaba casi. Once monedas. Vamos a ver qué suelta el jefe. A ver. Pip. Va a sufrir la ira. Del. Del. That is life. Boom. Zapatazo. No hombre. Los ojos me van a matar. Wow. Dale. Pastillas. A ver. ¿Qué serán? ¿Qué serán? Tears down. Full health. Muy bien. Esas pastillas son buenas. Mi tears no importa porque. O sea, el cuchillo. O sea, el cuchillo. ¿Qué? Bath drip. Bueno. Ok. Full health. Pero vamos a usar esto para agarrar dinero. Está bien. Está bien. Creo que los tears no afecta porque traemos el cuchillo. Así que no importa. Y ya nos deshacimos de varias tarjetas que nos sirven. Entonces. Tenemos más oportunidad de encontrar buenas. Vamos a ver. Se me hace que no me voy. Ah. Ok. Sí. Ahora sí. Ahora sí me lo voy a completar. Vamos a ver dónde era el cuarto con tres monedas. Había uno por acá, ¿no? ¿Dónde era? ¿Dónde? ¿Dónde era? ¿Dónde? 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 Aquí era. Ok. Ahí está. Vengan para acá. Listo. Quince monedas. Vamos a ver qué hay aquí. Oh. El gato. Hmm. Y creo que si lo cambiamos aquí puede salir otra cosa del diablo. Entonces puede que sea bueno. Vamos a ver qué sale. Ah. El brimstone. Uh. El brimstone. Prefiero el cuchillo. Pero. Tal vez me gustaría tener más el rango. Del brimstone. Vamos a agarrar el brimstone ya. Acabo es gratis. Ah, no. No sirve. Ah, creo que sí sirve, pero hasta que cambies de piso. Tenemos tres bombas. Eh, vamos a ahorrar corazones. Ah, no lo puedo agarrar el de acá. Bueno. A ver. No. El brimstone no hizo de nada. Según yo te lo cambiaba el cuchillo. Pero no. Estoy mal. Muy mal. Y creo que tampoco aumenta el daño. Entonces tal vez no sirvió de nada agarrar el brimstone. Aún así no creo que hubiéramos podido recargar el dado. Para ver qué otra cosa nos podría haber dado. Ahí en el cuarto ese. Así que pues bueno. Vamos a ver qué sale aquí. Vamos a ver. Me va a quedar sin llaves. Porque voy a abrir la tienda para comprar. Ah, no. Ya la abrimos. Entonces no hay problema. Ah, ese zapatito me va a ayudar mucho. Mucho, mucho, mucho. Tal vez hasta me puedo quedar parado con un jefe. Y se lo va a ir comiendo poco a poco los zapatazos. Si es que sobrevivo. A ver. Te sé. Gracias. Tenemos decente dinero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Y suelto sangre. ¿Por qué? ¿Por qué era esa sangre que salía? Como que dejaba pisadas de sangre. Pero no sé por qué. Tenemos para otro accesorio. Y vamos a comprar una bomba. Bomba. Y ya. Ok. A ver. ¿Dónde podrá estar el cuarto del objeto? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tenemos siete bombas. Vamos a ver si podemos encontrar el cuarto. Debe ser un cuarto. Que no está. Que no hay muchos cuartos alrededor de él. Entonces puede ser acá. Al final. Al final. A ver. Puede ser aquí. No sé si a la derecha o arriba o abajo. Abajo a lo mejor. A ver. Vamos a ver. No. La derecha. Ahí está. Sí era. La garrapata. Vamos a agarrar la garrapata. Al cabo. Al cabo tenemos dos espacios. Dos. No me acuerdo qué hacía. Algo más hacía. Aparte de hacerle daño a los jefes. Algo más hacía también. Pero no me acuerdo qué. Pero bueno. Tal vez no debía agarrarla. Pero bueno. Ya que. Por lo menos vamos a hacerle daño a los jefes. Así nomás. Por más pequeñito que sea. Puede salvarnos la vida después. O sea. Pastilla es full health. Vamos a llevárnosla. Que no tengo mucha vida que digamos. Y ahora sí no hay nada más que hacer aquí. ¿Verdad? No, vámonos. Ok. Judas, Judas, Judas. Judas, Judas, Judas. Curse of the Lost. ¿Qué será el Lost? No me acuerdo qué hace eso. Maldita sea. Debe irme en línea. Hacia acá. Fallas el zapatazo. El baile del zapatazo. El baile del zapatazo. Y ahora ¿dónde estará el cuarto? Me pregunto yo. Ándale, el zapatazo. Está genial. Ábrete. Eso. Y tú no te hablas. Y tú. Pues. No tenemos de otra más que. Ah. Me tardé mucho. Ándale. Ahí. Eso. Cuarto el objeto. ¿Dónde estás? Aquí me vendría muy bien el compás. Para saber eso. Ah, bueno. Aquí no era tampoco. Tampoco. Ay. Sí me dio. Ahora me están tocando muchos de estos cuartos que odio. Siempre. ¿Sabes qué está? Gris. Sí. Dale. ¿Quieres zapatazos? Ándale. Coma zapatazos. ¡Pum! El descuento. ¿Qué nos podrá dar si lo cambiamos con el dado? A ver. La biblia. Ah, no. Es el de las revelaciones. ¿Verdad? A ver. Sí. Entonces si lo uso me va a sacar. Creo que es probable que me saque a este. A un caballero del. Del apocalipsis. Entonces. Que me vendría bien el corazoncito. Eh. Ni modo. Es otra cosa que no me acordaba. Si usas el libro de las revelaciones. Te puede salir. Más fácilmente. Los jinetes del apocalipsis. Entonces ahí es cuando haces midway más fácil. Pero me vendría bien un midway para. Bueno. Un cuadrito de carne. Para que me proteja. Aunque sea. Ahora sí me voy para acá. Eso. Traté. ¿Qué es esto? Justicia. Dame justicia. Gracias. Justicia. ¿Vamos a matar al caballo de una vez o qué? Sí, mira. Ahí está. Destilencia. Estilencia. Boom. Bajo mucho. Ay. Ay. No puede ser. Es que es de un color extraño. Ah. Quedó una araña. Ok. Saldrá. ¿Quién saldrá aquí? Ok. Sí salió. Crampus. Muy bien. Lo que no sé si afecta en el cuchillo, ¿no? Pero. Me falta revisar eso en la wiki. Si el carbón afecta el cuchillo o no. Da. Aunque podría haberlo cambiado con el dado, pero. Bueno. ¿Qué más da? Ahorita saliendo de esta partida voy a checar eso del carbón. A ver si el carbón te afecta también el cuchillo. Sí lo pinta de color, pero no sé si le da el efecto, ¿no? Hay unos objetos que le cambia el color al cuchillo, pero no le da el efecto. No sé. Si el carbón sí sea el caso, ¿no? No sé si el cuchillo se debería de ser más grande o algo. Ah, no, me encerro aquí. O no. Uff, casi me pegan. Tete. Y una contra el cuarto. Tete. Y tú. Muy bien. Acá estás corto, sí, aquí está. Dale, zapatazo. Zapatazo. ¡Pam! Está genial. A ver, ¿qué sale? Sale. Ok. Más seguridad y daño extremo. Aunque tal vez lo hubiera cambiado, pero. Con mi suerte sale algo peor. Ya tenemos dos cuchillos. Otro más y seremos como Zoro de One Piece. Andaremos con tres espadas. Ahora sí, encuentro un libro de las sombras. Estará bueno para matar jefes así, con el cuchillo este. Hace daño extremo el cuchillo. Pero, pues, tienes que estar súper cerca. Es muy, muy difícil. Al menos de que tengas algo de invulnerabilidad. Pero bueno. Creo que no lo había agarrado. Entonces también lo quería registrar al libro. De objetos. Ya tenemos muchos objetos. Eso también es necesario para el 100%. Ok, ok. Vamos a ver. ¿Y ahora? Acá. Barriles. Explotan. Boom. Boom, boom, boom. A ver, ¿qué hay acá? Uh. Eso. Más pastillas. A ver, ¿estas ya las agarré o no? Tears down. No, gracias. Bath trip. Full health. Ok. Nada, bueno. Uh. ¿Por qué siempre me sale este cuarto así? Y por más que intento aprendérmelo, no puedo. Mmm. No, está ahí el cuarto. Estoy correcto. No puede ser. Lo bueno es que tengo muchas bombas. Que podemos desperdiciar un poco. Boom. Tampoco. Increíble. Y no estaba en el cuarto ese de espinas, ¿verdad? Porque si no se había visto. Entonces, debe de estar acá. O acá. Acá tampoco he visto. Tampoco, wow. Wow, wow, wow. A ver. Entonces, debe de estar acá. El más cercano al jefe. El más cercano al jefe. Donde se supone que no debe de estar, casi. Vamos a ver. Abrete ese... Me kind. No. A ver si podemos conseguir una bolsa de sangre o algo. Para más velocidad y vida Va a estar medio difícil Pero Pues posible, hay que intentar Ok Vamos a ver Eh, ya ves Oh Ay Ay, bueno, nos llenamos de bombas también Vamos, vamos Mira, ahora si sale la mosca Pero bueno, igual nos sirve Como me dicen El bug ese nos sirve Más abajo O algo así también Ah, la bolsa de IV Estaba leyendo También vi Oh, un video más bien Que agarras la bolsa de IV Y O sea, aunque no la quieras La agarras Y luego No sé si la tengas que usar o no Pero Vamos a usarla Eh Y luego ya Todas las otras máquinas Cuando exploten así Te deben de dar Bolsitas de De sangre O sea Está Muy bien Aunque creo que con el dado Podemos sacar la bolsita aquí, ¿no? A ver Ah, viene, salió el Wiggle Pero No creo que sirva de algo así Bueno Bueno, vamos a agarrarle a ver qué pasa. Que mi cuchillo ande... ¡Oh, sí! Sí se mueve raro. Sí se mueve medio raro mi cuchillo. Como que se queda... Oye, ¿está bueno? No, no sé si estoy alucinando, pero como que sí se mueve extraño el cuchillo, ¿no? Y mientras más tiempo esté viajando y se quede así pegado, pues más daño hace. Es como que si diera el cuchillazo y luego se regresa un poco y le da otro cuchillazo. Mira. Bueno, no es tan gran cosa, pero mejor a nada. A ver, 15 monedas. Vamos a seguir sacando aquí. No. Castillas de buena suerte estarían bien. Aunque no sé si el bug ese de la bolsa sirva, si cambié la bolsa. Porque se supone que... A ver, ¿sí la tengo aquí o no? Se me hace que no. Creo que lo que pasaba era que el juego detectaba que ya tenías la bolsa. Y por eso no salía otra vez. Pero bueno, quién sabe. Creo que la tenías que dejar ahí. Ah, bueno, ni modo. Entonces es probable que no me salga como yo quería. Gracias por la moneda. Y tú dame algo también. Eso, mira. Bombas. Bombas por todas partes. Ahorita pastillas, máquina dame. Pastillas. Corazón. Más bombas. Muy bien. Vamos a usar muchas bombas ahora. Una llavecita. Ya casi me acabo el dinero. Ya casi. Ya casi salimos de aquí. Ah, ¿la sangre es del cuchillo? El cuchillo es el que deja sangre entonces, ¿verdad? O es Meat Boy. Creo que es Meat Boy. No sé si el cuchillo deja sangre. Wow, qué basura. Ah, pues... Muérete. Con todas las bombas que me diste. Una llavecita y una moneda. Y vámonos. Y ahora, el otro cuarto ultra secreto. Creo que está difícil aquí, ¿no? Porque hay muchas posibilidades abajo. Muchos cuartos donde no están conectados con otros. A ver, puede ser aquí. Vamos a ver. No. Ok. Ahí arriba no. A la derecha no. En estos dos tampoco. Tú sí. Como te digo. O como les digo. En estos de aquí. Puede ser en cualquiera de estos. A ver. Pero va a estar difícil. Ahí está. Oh, yeah. Más pastillas. Bath trip y... A ver, ¿qué es esto? Suerte. Ah, pero bueno. Ya no tengo... Ya no disparo dientes. Pero bueno. ¿Qué más da? Entonces ya hicimos todo aquí. Ahora sí. Vaya moños. Me faltó... Aquí hay un objeto. ¿Qué era? Ah, el libro de las revelaciones. Pero no podemos cargar el dado para cambiarlo. Así que vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Fuga. Igual me imagino que se divierten viendo todo lo que hago para ver si gano. Aunque no gane. Pero es que ya Isaac y el bebé azul en el cofre y en la iglesia. Eso ya está muy difícil. Si se ponen muy extremos. Necesitas mucha habilidad. O muchos buenos objetos. Siempre me falta algo de eso. O tengo muy buenos objetos y no me falta habilidad. O de repente ando con muy buena habilidad y... No me sale nada bueno. Pero bueno. Este juego está hecho para que pierdas. Hay que disfrutarlo. El cuchillito. Que tiembla. El cuchillito. Que tiembla. Quítese. Mira que buen combo hacemos. Pierna de papá. Pero no es papá. Es del Daddy Long Leg. Se llama. Creo. Que es una araña. Un tipo de araña. Quítese. Quítese. Ay no. No. Estoy dispuesto a usar la pastilla. Pero no. Mejor no. Vamos a tener más cuidado aquí. Porque hay corazoncitos arriba. Vamos a agarrarlos mejor. Y acá hay otro. Ah no. Es una moneda. ¿Qué es? Una moneda. Ok. Bueno. Es una moneda. Ah ese sí me dio. Ni modo. Ahí hubiera perdido ya. Ay no puede ser. Que salgan tantos cuartos de estos tan molestos. Ahí está el libro de las sombras. Esto me gusta. Vamos a ver si podemos. Pero. Primero hay que encontrar el cuarto del objeto para cambiarlo con el dado. Ay no. Estoy dispuesto a sacrificar un corazón de esos con tal de no perder. Ok. Aquí está el jefe. Ay. Ay. Tengo miedo a perder. Tengo un corazón nomás. Esas bolas de picos me van a matar. Mira. Ya estaba adentro. Me mataron. No puede ser. Ay no. Otra vez. No. Otra vez tan buenos objetos y ni llegué con mamá. Qué coraje. Bueno. Querido diario. Hoy he perdido. Me mataron las bolitas de picos. Y le dejo todo a Guppi. Tal vez mundo cruel Judas. Por millónésima vez. Es increíble esto. Bueno pues. Yo creo que voy a intentarlo otra vez. Otras dos veces. No sé por qué. Es temprano. Y tengo muchas ganas de jugar. Y sirve que tengo videos para subir toda la semana. Pero. Pues no. Los veo a la próxima. Gracias por ver. Saludos a todos. Y salió. Saludos a todos. Saludos a todos.